Saludos a todos los lectores de Periódico Central, estamos hoy con una transmisión especial para entrevistar a el panista Lalo Rivera, que está hoy con nosotros para hablar de todo lo que está sucediendo en Puebla y por supuesto de la elección del 2018. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, por supuesto con ustedes, con Periódico Central, con todos nuestros amigos que nos leen, que nos ven, que nos escuchan, pues aquí a tus órdenes como siempre. Bien, Lalo, pues quisiera ir directo al grano con el tema de Acción Nacional, ya hemos escuchado muchas de tus declaraciones sobre esta persecución que acusas que hay en tu contra, el tema de las cuentas públicas, el estatus de cómo va tu cuenta pública y cómo se está solucionando este problema. Pero estamos ya a unas semanas de la definición de los candidatos, del inicio del proceso electoral y ya a muy poco tiempo de elegir al nuevo gobernador de Puebla. Te hemos visto interesado, te hemos visto yendo a visitar las colonias que una vez apoyaste como alcalde, pero el partido, a mi percepción, es en este momento del moreno-vallismo. Está Marta Erika como dirigente, está trabajándolo también Pablo Rodríguez Rebordosa, toda esta gente que está, a mi percepción, ya tiene completamente el poder del pan. ¿Cómo vas a enfrentar tú esta situación para que llegues a ser el candidato por este instituto político? Bueno, en primer lugar quisiera ampliar lo que tú comentas. Esto ha sido parte de una persecución ilegal, injusta, arbitraria que se ha hecho en contra de mi persona por parte del Congreso, por parte de la auditoría, denuncias chocolates, otro tipo de inventos que me han querido poner piedras en el camino. Bueno, así yo lo he descrito. Afortunadamente hoy tenemos la decisión de la Justicia Federal, un juez de distrito que ha otorgado una suspensión definitiva a favor de Eduardo Rivera, y en esta suspensión definitiva lo que aclara el juez es que mis derechos políticos están a salvo. Es más, quisieron inhabilitarme, sin embargo no pudieron, por esta suspensión definitiva del juez. Y hoy por hoy yo podré participar en el 2018 como quiera o en donde yo quiera. ¿Qué es lo que he decidido, Viri, amigos del auditorio? Lo que he decidido es caminar el Estado, platicar con la gente, escucharla, escuchar los problemas y las soluciones que ellos quisieran para su realidad. Y creo que antes también de definir la candidatura al gobierno del Estado, es muy importante primero escuchar, definir el proyecto, es decir, el proyecto me refiero de estas soluciones que requieren los ciudadanos, y ya después escoger en qué trinchera voy a asumir después de recorrer todo el Estado. Eso es lo que estoy haciendo, porque también estoy convencido de que los partidos políticos solamente se están viendo al ombligo y no están viendo la problemática, las soluciones que quieren los ciudadanos. Lalo, preguntarte dos preguntas en concreto. ¿Qué va a pasar si no tienes como la inclusión al interior de Acción Nacional aquí en el Estado? Tú lo has dicho, tienes interés, pero parece que el grupo en el poder no te va a dejar con estas cuestiones de las cuentas públicas. ¿Sería eso? ¿Qué va a pasar contigo si seguirías el Frente de Acción Nacional? ¿O cuál sería tu camino alternativo para poder ser candidato? Y la segunda, también la secretaria general, Marta Erika, habría la posibilidad de buscar la gubernatura en caso de que así se lo pidan los propios militantes. ¿Tú la respaldarías en caso de que ella vaya? Bueno, de la segunda pregunta es una decisión particular que ella tiene que tomar. Yo respeto esa decisión, como también tienen que respetar mi decisión de participar en la vida política, no solamente del PAN, sino del Estado de México. Eso es lo que yo he decidido. A pesar de esos obstáculos, yo he decidido participar. No me quiero quedar a la expectativa, no me voy a quedar sentado, porque esta es mi vocación, porque esta es la pueblo y el México que yo amo, y quiero tener libertad ante todo. Lo que han querido a mí es ponerme grilletes, me han querido impedir mi participación libre y democrática en el partido y en Puebla, y eso no lo voy a permitir, no me voy a dejar. Yo estoy decidido, determinado a ser actor, y sí lo voy a hacer. Con su disposición o con su cerrazón, Eduardo Rivera estará participando en el proceso electoral del 2018, porque siento un deber como ciudadano, que tengo que colaborar para que Puebla sea mejor, para que México sea mejor. No es una obsesión por un cargo, no es una obsesión por una candidatura. Aquí lo importante es que existe esa libertad. Ustedes como medios de comunicación requieren tener libertad para criticar, para opinar, para difundir. Eso es lo primero que yo estoy peleando, y eso es lo que he logrado con este amparo y esta suspensión definitiva que me otorgó el juez. Y ese es el camino que yo voy a seguir. Voy a seguir participando y voy a seguir colaborando para construir esta poli y este México que queremos. Pero una cosa es que, gracias a esta suspensión que te otorga el juez, tú puedas participar. Y otra es que libres el proceso mientras estás haciendo campaña. O sea, podría ser utilizado por cualquiera de tus adversarios para atacarte. Y dos, que en cualquier momento, porque a mi parecer, a veces no solamente se libra por quién es inocente y quién es culpable, podrían fincarte que sí tuviste una responsabilidad y estar en medio del proceso electoral. Y entonces, ahí sí, tener que bajarte de cantidad. Bueno, yo confío en la justicia federal. Estoy muy tranquilo. El que nada debe, nada teme. Yo he dicho que la verdad es la mejor defensa. No solamente estoy, ahora sí, dispuesto a la transparencia y la rendición de cuentas de todo lo que hice durante mi gobierno, en el 2013, que es la famosa cuenta pública que está en discusión, sino yo me siento profundamente orgulloso de todo el trabajo realizado. No tengo absolutamente nada que avergonzarme, ni de las mil calles, ni de las albercas semiolímpicas, ni de los gimnasios al aire libre, sin tampoco haber logrado el incremento importante en recaudación del predial. De eso yo me siento muy orgulloso. Hicimos muchas cosas que, por cierto, las posteriores administraciones han continuado, las bicicletas públicas, etcétera, etcétera. Hombre, que quieran ponerme piedras en el camino, como tú dices, posteriores, que porque supuestamente el juez pueda resolver en contra, que porque pueda salir alguna otra cosa, esas ya son especulaciones, Viri. Hoy por hoy, Eduardo Rivera no está inhabilitado, no está perfeccionada la decisión del Congreso, ni de la auditoría. Mis derechos políticos están a salvo, ¿sí? Y eso es lo que pesa y lo que vale. Yo confío, porque, insisto, actuamos y hemos hecho las cosas de manera correcta, que pueda haber una resolución conforme a derecho, y si vamos a especular, podríamos especular de decir, hombre, la justicia me da la razón, ¿no? Entonces, todo esto que se ha dicho Eduardo Rivera, ajá, todo esto que se ha dicho Eduardo Rivera, ha sido una farsa, se les cae, obviamente, este teatro, y, por supuesto, que bueno, ¿no? Que lo que yo he venido argumentando, de ser una administración honesta y trabajadora, lo venga a confirmar, ahora una sentencia de la justicia federal. A pesar de estas trabas que mencionas, y como lo hemos mencionado, y la falta de inclusión, o sea, tu camino es seguir en el PAN, no descartas, o más bien, no tienes esa opción de salirte de Acción Nacional, para buscar alguna otra alternativa. No tengo por el momento alguna otra opción, lo que sí creo, y por eso he platicado también con otros líderes, de Morena, del PRI, del PRD, iglesias, empresarios, campesinos, lo que sí creo, es que la política ya no puede estar solamente en el ámbito del PAN, se equivocan aquellos panistas y se equivoca la dirigencia, que por sí solos piensen que puedan ganar una elección. Hay que hacer una política suprapartidista, hay que dialogar más allá de los colores partidistas, y creo que para hacer una mejor poli, hacer un mejor México, hay que encontrar los talentos, las buenas ideas, gente buena, que lo hay en todos los partidos políticos. Les molesta, les molesta que pueda tener Eduardo Rivera, la capacidad de interactuar con otras fuerzas políticas, políticas, porque también a lo mejor están preocupados, ¿no?, de que, oye, ¿qué tal si Eduardo Rivera no participe en otra fuerza política? Yo hasta el momento he dicho, soy miembro de Acción Nacional, he querido y continúo participando en Acción Nacional, y pareciera que son ellos los que no quieren que Eduardo Rivera participe en Acción Nacional, porque son ellos los que me han puesto las piedras en el camino. ¿Cuál es tu opinión personal sobre Marta Erika, tanto en su papel que está, el papel que está desempeñando como Secretaría General del PAN, como, y cómo la verías tú como la candidata al gobierno de Puebla? Porque, digo, las encuestas que se han dado públicamente, se ve muy bien posicionada igual que tú, o sea, a mí, a mi percepción es que al final tendría que haber una negociación entre ambos, ¿no? ¿Tú cómo la ves? ¿Has hablado con ella? ¿Te has acercado a su gente? ¿Por qué decía que te mandaron a buscar y todo esto que hemos publicado? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Es muy curioso, ¿no? Que la dirigencia del partido, si quiere hablar con alguien, te mande a buscar con alguien. Como que no suena lógico, ¿no, Viri? Oye, este, si a ti y a mí nos interesa platicar, ¿no? Y tenemos interés. Me manda un waps. Me mandas un waps, como hemos dicho, oye, Eduardo, oye, ¿qué pasó? ¿No? Jesús, ¿no? ¿Cómo están? Y bueno, adelante, ¿no? Platicamos y conversamos. ¿No te han buscado? No me han buscado, ¿no? Mandan supuestamente mensajes por terceras personas, no sé a qué se refieren. Yo creo que una dirigencia de un partido político tiene que dialogar, tiene que convencer, ¿sí? Y yo, por supuesto, su posición y su responsabilidad como secretario general del partido y su aspiración, la respeto, ¿sí? Creo que quienes tendrán mejor opinión son ustedes, los medios de comunicación, son los ciudadanos, quienes tienen también la opinión de quienes somos, personajes públicos, somos personas públicas, y eso te diría, la respeto, y creo que la dirigencia del partido tiene que hacer un mayor esfuerzo, no solamente con Eduardo Rivera, sino también con la sociedad, de acercarse, de escucharla, y también no se diga con muchos militantes que se sienten excluidos, maltratados, difamados, perseguidos, no soy el único, que no se equivoque. ¿Tú no verías problema en que Marta Erika, a pesar, porque lo han dicho así otras personas en su contra, de que sea la esposa de Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, ella pudiera contender por la gubernatura, si es que así la favorecen los números y la militancia? Yo lo que te diría es que la mejor opinión la tienen ustedes, los ciudadanos, por ser una persona que ha afirmado que puede tener un interés de participar en la próxima elección del 2018, yo por ser un ciudadano, un miembro de Acción Nacional, de que puedo, sí, también participar en el 2018, no quisiera, ¿no?, generar alguna opinión en contrario, sino reiterar el respeto que le tengo a la persona y que ustedes tienen la mejor opinión de lo que ha venido sucediendo con el moreno vallismo y las implicaciones que tendría que ella pudiera jugar la candidatura o algún otro puesto de elección popular. ¿Estarías interesado solamente en la gubernatura o podrías, de acuerdo a lo que tu partido te solicite, ir de nuevo por la alcaldía o buscar ser senador, diputado federal? Interesado, determinado, decidido a participar. No te bajas, no le tiras arriba para pegarla abajo. Sí, no, a participar y no estoy diciendo solamente, no estoy diciendo un cargo, yo lo que quiero antes que todo es participar, tener la libertad. Si decido la gubernatura, pues adelante, bienvenido, pero si decido otra cosa o no participar, bienvenido, pero lo que he estado yo haciendo es quitándome esos grilletes y esas piedras en el camino, que están muy preocupados por los números, por la trayectoria que trae Eduardo Rivera y por los propios intereses que ellos tienen en los que no sé por qué razón, pues por supuesto ellos interpretan que pueden ser afectados. Precisamente, al menos a nivel local, ¿cómo ves Acción Nacional? ¿Crees que desde tu postura pueda mantener el poder en 2018? ¿O qué necesitaría Acción Nacional para volver a ganar la gubernatura? En general te diría que los partidos políticos hay que sacudirlos y Acción Nacional tiene que sacudirse. Estamos haciendo política del siglo pasado, hay esta problemática de diferencias que no se han podido desahogar, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de entendimiento, no hay altura de miras de pensar, por supuesto, lo que más le preocupa a los ciudadanos, a Puebla y a México. Entonces yo te diría una crítica generalizada a los partidos y por supuesto una crítica puntual a Acción Nacional. No hay diálogo, no hay entendimiento, no hay acuerdo, no hay propuesta, pareciera que solamente están administrando una institución, sus intereses y no hay un trabajo con la sociedad. Entonces, creo que se requiere sacudir a la institución, porque como tú bien lo mencionas, la exigencia también social de cara al próximo proceso electoral va a ser muy alta. Y si nosotros como partido político o quienes militamos en un partido político, queremos ir a convencer a los ciudadanos de algo, primero nos van a decir, oye, me vienes a convencer de algo, si no eres congruente en tu casa, si no buscas lo que tú quieres buscar para Puebla, pero no lo buscas y no lo haces dentro de tu casa, no me vengas a pedir el voto, sé congruente, pides democracia, pides honestidad, pides transparencia y rendición de cuentas, ¿fuiste así en tu administración? ¿fuiste así en tu encargo político? ¿fuiste así también con tus demás compañeros? Entonces, veme a pedir el voto, si no, va a costar muchísimo trabajo y eso es lo que creo que hay que hacer, hay que sacudir a las instituciones políticas, a los partidos políticos. Lalo, te vimos en el 2010 apoyando a Moreno Valle, estabas trabajando además en Fórmula con él, para él a la gobernatura y tú por la alcaldía, vimos a tu equipo, o sea, no me atrevo yo a señalarte a ti directamente, pero vimos a Juan Carlos Mondragón en ese entonces, a Rafael Micalco, operar una serie de elecciones internas para la repartición de candidaturas, y vimos claramente cómo se habían dividido algunas posiciones entre tu gente y el Moreno Valle, tú a mi percepción fuiste partícipe de una negociación y después por razones que han trascendido en varios medios de comunicación, incumplimiento de algunos acuerdos, parece decides salir de esta negociación y se ve claramente con lo que sucede ahora en tu contra. ¿Hay posibilidad de que vuelvas a trabajar de la mano con este grupo para la siguiente elección? ¿Tú sigues confiando en ellos o nunca más vas a volver a negociar como sucedió? Buena pregunta, buena pregunta, yo lo que te diría es que este ingreso de Moreno Valle fue un ingreso de buena fe, en Acción Nacional tiene que existir la buena fe, no fue el primer expriista que ingresó al partido accional en su historia política, ya se empuela o a nivel nacional, en segundo lugar quiero decirte que en mi caso, mi elección como candidato a la presidencia municipal fue una elección democrática, primero acordamos una encuesta, después de que salimos en esa encuesta empatados Humberto Aguilar y yo, nos fuimos un proceso interno, le gané Humberto Aguilar, Humberto Aguilar se sumó también a esa decisión de la mayoría de los militantes y fue yo como gané la alcaldía. ¿Qué fue lo que separó? Las formas de actuar dentro de la política, hay una forma autoritaria de actuar dentro del ámbito de la política y hay una forma democrática en la cual yo actúo también dentro de la política y eso pues choca, hay situaciones también conflictos que se dieron durante la administración en los tres años y por supuesto yo soy una persona independiente, soy una persona que no sé de mis principios, soy una persona que no cedo para transgredir a la ley y eso fue lo que también nos fue separando. La pregunta es, ¿hay posibilidades en un futuro? Pues dependería muchas cosas, dependería muchas cosas si hay esta disposición y esta voluntad de hacer a un lado estas prácticas de exclusión, de persecución, que se ha hecho no solamente contra mí sino contra varios miembros de Acción Nacional, si hay esta disposición de corregir muchas acciones que se han hecho de manera inadecuada dentro del ejercicio del gobierno y si ponemos por encima el interés de México, de Puebla, del partido, podría haber alguna posibilidad, ¿no? pero habría que generar primero esas condiciones de confianza, ¿no? Como tú bien dices, se han dicho muchas cosas, que no se cumplen acuerdos, que lo que quieras, podrán opinar misa, lo que hoy por hoy, Viri, amigos del auditorio, es que hay una persecución injusta en contra de mi persona, un trato ilegal, arbitrario, que no merece cualquier ciudadano de este país y por eso me estoy defendiendo. ¿Tú pedirías que se detenga esta persecución? Mira, ni se va a detener, ni se va a detener porque ya está en las instancias federales, ya las instancias federales son las que van a determinar la decisión al respecto, yo tengo la confianza en la justicia federal, pero sí tiene que haber un cambio de actitud, no puede ser, oye, pues ahí te mando mensajes por terceros, pues si te interesa, pues ven y platica. Aquí vamos a dejar el teléfono de Lalo Rivera, búsquelo. Sí, para que me puedan ahí buscar. Para que no te manden otra vez. Pues sí, no, la verdad, siempre hay que estar dispuesto a platicar, yo siempre he estado dispuesto a platicar, pero no en condiciones, ni de rodillas, ni tampoco en condiciones de complicidad, sino también en condiciones que permita lo que decía yo en un principio, volteemos a ver a los ciudadanos, ¿no? Más que preocuparse por sus condiciones, estatus de poder, o sus parcelitas de poder, preocupémonos por el país, ocupémonos por el país, pongamos una política de altura de miras, ahora sí con letras mayúsculas, una política con honestidad, eso es lo que están pidiendo los ciudadanos, ¿sí? Y yo, pues estaré atento, ¿no? A ver si hay esa disposición o esa actitud, mientras Eduardo Rivera va a seguir recorriendo el Estado, sus juntas auxiliares, mañana estaremos en la Sierra Norte. Acuérdate que el 8 de septiembre ya no le puedes meter dinero al Facebook. No, ya no. Ahorita le estás echando toda la quincena. Pero así, pero hay que platicar con los ciudadanos. Mañana me voy, por ejemplo, estaré en Chinahuapan, en Zacatlán, en Guauchinango, regreso, voy a Izúcar de Matamoros, estaré en Libres, hoy vengo ahorita de un desayuno con empresarios, platicando con académicos, con jóvenes, es decir, esto es lo importante, estemos cerca de los ciudadanos. Oye, Lalo, por último, parece ser que esto que estamos viendo ahorita contigo lo vimos en su momento con Luis Paredes. Hay gente que igual ni se acuerda, yo la verdad no me acuerdo, lo leí. Entonces, ¿por qué en ese momento las cosas eran diferentes? ¿Por qué contra él no era lo que él enarbolaba como una persecución política, lo que tú estás diciendo ahora? ¿Y por qué con él sí había una responsabilidad de desvío de recursos? Lo que yo te diría es, y sería muy cuidadoso porque hay un litigio que se está llevando a cabo, yo lo que te diría es que así lo dejaría tal cual. Hay una denuncia que también presentan en mi contra por daño moral, por una situación que supuestamente se hizo hace 12 años y lo que he expresado es eso. Es como si tú y yo tuviéramos alguna negociación contractual entre empresa periodística y yo como interesado y por alguna relación contractual o un trabajo pasar un año, dos años, cinco años, diez años y a los 12 años me acuerdo y digo, híjole, Viri me hizo esto. Entonces voy y acudo a la justicia a presentar la denuncia. Sí, la denuncia hoy parece oportunista, pero lo que a él le sucede hace tiempo sin tocar en la denuncia actual. Lo que te diría es que tú y los ciudadanos tienen la mejor opinión al respecto. Quiero ser muy cuidadoso, cada quien tuvo su gestión. Cada quien tiene su opinión. Si estamos aquí entre amigos. No, 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 ya que las instancias y el juez decidan lo que tengan, obviamente, que decidir. Yo estoy muy tranquilo, seguiré trabajando como lo estoy haciendo, muy contento y, por supuesto, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, ya se fue morena con Cárdenas. ¿Cómo ves a Cárdenas como adversario? Cárdenas es un distinguido miembro poblano, es rector de la Universidad de las Américas. Pues hay que ver qué pasa dentro del partido morena, cuál es el mecanismo de decisión, de participación. Hay que estar atentos de todo lo que pasa en todos los partidos políticos y con todos los actores políticos. Finalmente, precisamente, ¿te ha invitado Gabriel Biestro o, en este caso, Manzanilla, a adentrarte a las filas de Morena o al menos apoyar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador? He platicado con ellos, no lo he negado, algunos se han espantado, ¿no? Y sé que han ido a reclamar a la dirigencia nacional. Personalmente, yo le he platicado a la presidencia nacional del partido, he platicado también con otros actores, líderes a nivel nacional, de que hay estos acercamientos, hay este diálogo importante con actores de Morena y que no nos espanten, ¿no? Es decir, creo que tenemos que buscar coincidencias para hacer una puebla mejor y un México mejor. Y reitero, lo he hecho con perreristas, morenistas, friistas y también con algunos panistas. Perfecto, Lalo. Pues muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte de vuelta aquí cuando ya estemos adentro del proceso electoral. Encantado, Viri. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En verdad, es un placer. Y muchas gracias a ustedes por vernos, leernos y escucharnos. Gracias. Gracias.